¡Hola chicos! ¡Estamos en un nuevo vídeo de Cookie World 2 con The Symphony! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Se ha marroto el cuello! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Dame un masajito o algo! ¿Te doy un masaje? ¡A ver! ¡Au! ¡Se me ha puesto bien el cuello! ¡Ay! ¡Ya está! ¿Ya está? ¿Quieres torcerme otra cosa o qué? ¡No, no! Es que solo hincar un poquito ahí el dedo a ver si... ¡Ya, ya, ya! ¡Me voy fuera! ¡Ay no, que llueve! ¡Ay no, que llueve! ¡Mejor voy dentro! ¡Que aquí dentro no llueve! ¡Que estamos dentro de casa! ¡Ay, que ves! ¡Está con techo! ¡Está con techo! Bueno chicos, pusimos las hojas nuevas que conseguimos el libro y ya está completo. ¡Cantelito! Así que lo leeremos poco a poco porque la letra es un poco difícil de entender. Sí, es de médico. No sé en qué... No, de chamar más bien. Pero no sé de qué pensó el que hizo el mod de poner esa letra. Pues mira. Pero bueno. Eh... Como veis hemos llegado hasta aquí. De camino a aquí vi un nido de un dragón. Así que sería interesante ir porque creo que era de oro. ¡Oh! Y ya sabes que el oro, oro más oro, son luquis. Los luquis. Me encanta que te subes ahí como si fueras a enseñar una habitación o algo. ¡Oh, mira la habitación de arriba! No, solo voy a enseñar que están en la cocina. Claro. Porque los vamos a cocinar. ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Por cierto. Me... Me mandaron un dibujo en plan de... Con Kuro diciendo... ¡Mami! Me vas a... Me vas a abandonar. Y el... Y el... Te nacitas. ¡Acostúmbrate! Pues no. ¡No! ¡No! ¡No te voy a... No voy a conseguir un león por ahora! Eh... Yo no pienso cambiar a lechuga. Te gusta la lechuga, ¿no? Hombre, la lechuga es mi lechuguita. Vale. Ja, 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 ja. Y bueno, tenemos cositas que deciros. ¡Ay! Me he caído. ¿Qué te caes? Es que me mojo los pies. Ay, te resbalas. Me resbalo. A ver, ¿dónde estás? Yo no te veo. En la galería. ¿Ya estás allí? Ya estoy aquí. ¡Jopeta, que rápida! ¡Ja, ja, ja! Eres tú, que eres muy lento. Vale, tenemos que decir un montón de cositas, chicos. Y es que... La cantidad de dibujos que nos mandáis nos encanta, ¿vale? Pero son tantos dibujos que nos cuesta mucho... Elegir. Elegir, ¿vale? Y bueno, se ha girado un poquito la esto, pero no quería enseñar nada. Eh, vale. Tengo aquí cinco nuevos aquí en la pared, ¿vale? ¡Oh! Y hemos decidido... Lo hablamos en el anterior capítulo, pero aún tenemos que seguir hablando. Que a lo mejor ponemos hacia abajo. ¿Era? Sí, hacia abajo. Más habitaciones en las que pondremos dibujos sin carteles. Pero más dibujitos a lo loco. A lo loco. En la pared toda llena de dibujos. A lo mejor sea el Minecraft. No lo sé. ¡Calla, calla, agafe! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Toca madero! Toca, toca, pero no vas a romper. A ver si me vas a romper el cartel y tengo que poner otra vez los nombres. ¡Anda! Vale, aquí tenemos el dibujito de Steffi Craft, ¿vale? Que nos mandó dos, pero me gustó mucho más este. Sí, era uno normal y otro así en plan cubitos de Minecraft. Me moló más el de cubitos de Minecraft. Me moló más el de cubitos de Minecraft. Luego tenemos el de Amis, ¿vale? Que este me hizo muchísima gracia. La postura y esa cosa, ¿no? La postura ahí de Symphony saltando de lechuga contra el dragón y demás. Me hizo mucha gracia, me encantó. Sí, sí, está muy chulo. Y eso es lo que os comentábamos. No hace falta que dibujéis como, por ejemplo, como Karen o como Neko o como Connie o Jasmine. ¿Vale? No hace falta que dibujéis bien o demás. Mientras el dibujo sea divertido o cuente algo. Sí, o tenga una idea chula o lo que sea. Una idea chula, que cuente algo. Que no todo el mundo sabe dibujar súper bien y cosas así. La cosa es intentarlo. ¿Vale? Luego tenemos el de Karen, ¿vale? Karen es súper chulo. Que es súper chulo. Este me recuerda al selfie que pediste en el capítulo anterior. ¿Vale? Y luego tenemos aquí el de Neko Nati, que es justamente de lo que yo pedí. Sí, de uno enfadado. Pues ahí tienes, de uno enfadado. De este hay miles, ¿vale? Pero tengo que elegir uno. Sí, sí, un montón. Vale, tenemos este. Y luego tenemos... Ese, ¿no? Ese sí, ese me encanta. Ese me encantaría, ¿vale? Imprimirlo y tenerlo en casa. Pues cuando quieras. Luego imprimimos. Cuando quieras. Y luego tenemos el de Nutella kawaii, ¿vale? Que me has robado las orejitas. Por eso mi personaje está enfadado. Está ahí como... ¿Y tú qué te has quitado? O sea, ¿qué te has puesto de capa? Porque vas muy vacilón. Sí, es que... No sé, mira, moló. Molas mucho. Moló mucho. Sí, sí, sí. Este, en serio, este... Ha captado mi esencia moloncia. ¿Te acabas de cargar el cuadro? ¿No? 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 No, no. Pues mira, me va a venir bien para explicar una cosa. Ah, vale. ¿Sabes? Si estáis viendo que aquí algunos cuadros se ven más oscuros que por ejemplo estos de aquí. Ajá. Es porque en Minecraft siempre ilumina más las cosas que están en el sur y el norte. Creo que está al este o este. Por ejemplo, si te pones aquí, ven aquí. No, que no quiero girar la cabeza aún. Aquí solo. Vale, aquí. Y tienes que mirar para esta esquina. Mira esa esquina. ¿Qué cartel está más clarito? ¿Este de aquí? ¿O este de aquí? Pues este de aquí, el de WoW WoW. Claro, porque todo lo que está al norte y al sur siempre se ve mejor. Así que, por eso, los cuadros de por ejemplo aquí al lado, se ven más oscuros que los de este lado de aquí. Vale. Para que lo sepáis. Perdón por romperlo. Perdón por romperlo. Perdón por romperlo. Te debería romper yo la cabeza ahora mismo. Perdón por romperlo. Encima el que más me gusta, Roto. Perdón. Es que... Uy, se ha visto. Oye, encima nada spoiler. Spoiler. Eh... Es que... Estaba diciendo que ese me gustaba y que a lo mejor me lo pongo de fondo de móvil. Ya está. Hala, ya está puesto. ¿Ves? ¿Sabes? O me lo pongo de perfil en el móvil. Vale, pero falta... Falta para enseñar los mamolonguis. Luego hay otro que... Intenta enojearme, que es este de aquí. ¡Tan, tachan! Que es de aquí, ¿vale? Y este nos ha encantado, ¿vale? Porque... No solo es el dibujo que... Lo ha separado... Para poder ponerlo en la serie, lo ha separado por una petición nuestra. Pero en la descripción tenéis el enlace para ver el speed art que ha hecho en su canal. Súper chulo. De... De los dibujos. Y es súper chulo. Y le hemos dicho, por favor, pásanos los dibujos por separado. Sí, porque hemos dicho, este tenemos que ponerlo en grande en la entrada. Y en vez de poner ahí cuatro, ¿cómo me vas a poner? Poner ahí dos grandotes con nuestros monigotes, nuestros animalicos. Y ahora tengo mi dilema. ¿Cuál? Ya no puedo conseguirme un león o un tigre. No, no, no. Ya te tienes que quedar con ese. Puedo conseguirlos, ¿vale? Y hacerme mi granjita, mi zoo y esas cosas. Pero no, 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 no. Y usar a Kuro para... No, tiene que ser fiel a Kuro. Y yo fiel a lechuga. No. Sí, pero me refiero a tener ahí mi zoo, ¿vale? De animalitos. Pero usar a Kuro para las aventuras. Es que mira como mola, mira. Que mola un huevo. Me encanta como... El tuyo mola un montón como esta abrazadita, mira. Me encanta el pelaje y todo. Y yo te como... Ay, aquí le falta un corazoncito. Sí, es que está súper currado. Los hemos visto, ha sido como... Este dibujo hay que darle un sitio especial porque mola muchísimo. Ahí te le falta un corazoncito. Un corazoncito. No, hombre, pero... A Kuro así con esto en rojito. Sí, hombre. Pero ya entonces pierde la esencia del dibujo, hombre. Pero no, me ha encantado, me ha encantado. La verdad es que sí. Me encanta. Y además, es que me hace mucha gracia, ¿vale? Porque aquí está Kuro. ¿Kuro? ¿Kuro? Sí, sí, les ha gustado. Lechuga. Lechuguita. Kuro y lechuga. A ver, por aquí no está lechuga, no. No, el primero no. Por aquí sí. Ahí está Kuro y lechuga. Y por aquí ya está. Por ahí ya está. Así que nada. Esta semana no hemos podido hacer la sala de abajo. Lo siento mucho. No hemos tenido tiempo. La semana que viene no sé si lo podremos hacer. Porque yo el jueves no estaría en casa. Uf, chungo. Ya haremos. Va a estar chungo. Pero bueno, ya se hará. Ya haremos. Hombre, si me dejas hacer la misma mientras tú no estás en casa. Pero no sé que se hará, ¿eh? Hombre, cuando hicimos la planta de arriba nos equivocamos casi en un bloque. Y casi la liamos. Por eso te digo que como la haga yo a saber qué te hago ahí. Igual te hago una mazmorra en vez de una sala de abajo, ¿sabes? Quiero hacer cositas. Así que lo primero ya hemos enseñado en la galería. Eh, quiero, 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 quiero. Quiero, quiero, quiero. Tú no quieres nada. ¿Qué? Vamos a por... ¿A por el dragón? No, a por el dragón no. Yo quiero el oro. El dragón te da igual, ¿no? El dragón me da igual. Pero si es un nidaron dragón, digo yo. Eh, puede ser. Pues venga, yo te sigo. Vale, a ver. Sí, no, me equivoco. Ah, sí. A ver si te puedo ver porque está tan oscuro que de noche no se ve tu bicho. Vale, he puesto una marca, ¿vale? Y es una calavera blanca. ¡Uuuuh! Para que se vea bien de noche. ¿Estás muy lejos o qué? No, está a 700 metros. Nada, aquí al lado. Con curo es un paseo. Bueno, pues con lechuga más porque corre más que curo. Sí, ya, claro. Sí, corre más. ¿Por qué? Porque come espinacas. Claro. Porque come verduras. El curo ese a saber que come petróleo o algo así. ¡Oye! Porque carbón está negro. ¡Claro! 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 Pues entonces tendríamos... Es una quimera de los carbonitas. ¡Claro, hombre, que sí! Por eso siempre encuentra minas, ha encontrado el oro y esas cosas. ¡Claro que sí, hombre! ¡Ah! Todo tiene sentido, chaval. El curo es la mascota de los carbonitas. ¡Claro, claro! ¡Claro que sí! ¡Hostia! ¿Sabes qué molaría ahora? Se me acaba de ocurrir. ¿Qué? Una camiseta en plan de esta deportiva. Que fuera carbonitas, no sé, fútbol club o algo así. Y el curo en el medio ahí. En plan como... Como el... Yo me estoy descendiendo poco a poco. ¿Como el este del Valencia? Sí. Pues... Pues igual, pero con curo. O sea, molaría que flipas. ¿Por qué te has bajado aquí? ¿Es aquí? Está aquí enfrente. Ah, pues... Sientan mío, anda. Ahí, los dos sentaditos, eh. Se derrapa, mira, mira. Se derrapa. Me encanta. Es que majos quedan los dos ahí. ¿Ahí? Vale, a ver. Vamos, vamos. Ahí está el nido. El dragón está durmiendo. Así que podemos aprovechar para coger todo sin que nos vea. Oh... ¿Dónde está el dragón? Creo que lo he visto arriba durmiendo. No lo he visto. Hola, señor osito. Algún día vendría por ti. ¡Ay, qué bonito! ¡Míralo! ¡Es más majo! ¡Hola, señor! Es súper majo. Es súper majete. ¿Eh? ¿Has visto? Estoy sentadete como si nada. Ya se ha quejado. ¡Qué crack! No me digas mono. Vale, sí que hay un dragón aquí, eh. Vale. Pues aquí hay oro. Vamos primero a coger las cosas mientras está dormido. Sí, sí. Vale, ahí. Que no se dé cuenta. Esto es ceniza. Esto es oro. Madre mía, la de oro que estamos consiguiendo. Ya no tengo que matar a los cerdos del ender. No. Ya no te lo hace falta, ¿no? Ya no. No se está haciendo de día, ¿no? Porque digo yo que el dragón este se despertará en algún momento. No sé. Como ahora no tenemos lo del harvest, pues... No sé cuándo se hace de día y de noche. Señor dragón, me voy a acercar. Solo quiero coger el oro, no me pegue. Ay, mierda, se me olvidó hacer una cosa antes de irnos. ¿Qué se te ha olvidado ahora? Siempre con problemas, chica. Eh, ir a hacer una cosa. Pero bueno, ¿la puedo hacer? No, no tengo madera. A ver, ya los papeles no los cojo, ¿no? ¿Cómo que no? Claro que sí. Los cojo por si vieran para algo más. Este dragón no lo vamos a matar, ¿eh? ¿O sí? ¿De qué es? Uy, uy, uy. ¡Hostia, hostia, hostia! Que se ha levantado, tú. Se ha levantado, espera. No, yo voy a por mi bicho. Yo no quiero pegarme con él así, ¿eh? Que viene por mi bicho. Ah, pues tú te las apañas. ¿A por quién vienes? Ven, ven a montarte en curo. Voy, 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 voy. Que es más fácil matarlo en el aire, en el aire no pegan tanto. Claro, claro. En el suelo te meten una tolina que te dejan tonto. Te dejan tonto. Que la otra vez fue bajarme al suelo y mira, me mató de una hostia, ¿sabes? No, no, vamos a dejarlo. Está la marca ahí, ¿vale? Vale, solo era para quitarle el dinero, ¿no? Solo era para quitarle las cosas, hombre. Pobrecito. Ah, pues tengo que decirte una cosa. Nos han dicho una cosa muy chula que se puede hacer con las pepitas. ¿Sabes? Que cosa chula. Pues que te voy a hacer una especie de pokeball pa' curo. ¡Ah! Pues vamos pa' casa. Que me han dicho por Twitter. Vamos pa' casa. Vamos pa' casa, vamos pa' casa y hacemos la pokeball. Vale, pues vamos a hacer la pokeball y también vamos a hacer las espadas de plata. Importante llevar una en el inventario. No sé si tenemos tanta plata, ¿eh? Sí, o... Anda que no, soy solo con un stack de 64 hechos 7 lingotes. Madre mía. O cuatro. Vale, vale, vale. En ese caso, vale. Además, la espada se hace más dos a los bichos de muerte o algo así. ¡Uh! ¡Qué malota! El corazón está por aquí. Está aquí. Yo estoy yendo ya pa' casa. Tú es que como siempre te desvía, ¿te vas a saber dónde? A saber. Si le pusieras una casa no te perderías. Pero como esto te le pones un corazón. La casita son las aldeas y el corazón es mi casa. No, la casa es tu casa. No. El corazón son las aldeas porque es donde puedes ligar. Ah, que tú lo tienes puesto al revés, ¿no? Yo no tengo puesto nada en las aldeas, eso es para empezar. ¿Cómo? Yo solo tengo marcar la casa y poco más. Vale, a ver. No necesito nada más. Estoy aterrizando. En mi cabeza, por lo que veo. Sí. Oye, Pincho, ni qué haces aquí. Pues... Es que eres como él. Es que... Eso es mentira. Se mete en todos los lados. A ver. Ahí está sentado. A ver, ¿quieres que te haga una Pokéball de esa? Sí, hazme una Pokéball mientras yo voy haciendo las espadas. Vamos a hacer una Pokéball. ¿Quieres una espada o una katana? Tengo que gastar diamantes, lo sabes, ¿no? Daño 5... ¿Te da igual? Sí, me da igual. ¿Segura? ¿Quieres una katana o quieres una espada? Una katana mola más, ¿no? Bueno, vamos a hacer una espada. A ver cómo... A ver la apariencia que tiene. Ti, 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 ti... Toma, te doy mi corazón. Oh... Ahora ven. Toma, te doy mi espada. Ay... ¿Qué pasa si quiero eso? Me voy a hacer otra igual que tú. Ah, una espada. Oh, qué chula me has hecho. Vale. Mola. Ahí está. Mola, 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 mola. Vale, mola, mola mucho. Vale, me alegro que mole mucho. A ver. Esto aquí. Esto aquí, esto aquí. Me voy a guardar las porquerías. Madre mía, la de cosas que hemos conseguido en un momentito, ¿no? Sí, sí, eh. O sea, con la porquería esta del dragón. Madre mía, que sí, oro, que sí, tal, que sí, cual. Madre mía. Me mola, me mola. Ya no tengo que matar a los vichosos. Estamos a full. Catorce páginas. Ya podemos hacer otro libro completo. Así tenemos como cada uno. Para ver las cosas de vichino que van aquí abajo. Ah... Aquí. Y está aquí. Lo he movido. ¿Dónde iban las semillas, por cierto? La semilla donde la comida. ¿Dónde la comida? ¿Dónde la comida aquí dentro? ¡Tirín! Bueno, vale. Los libros. ¿Los arbustitos? ¿Los? Arbustitos, aquí donde las flores, ¿no? Las flores, hombre. Vale, vale, ya está. Eh... Ven, 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 ven. ¿Tienes tu corazón ese raro? Eh... Tengo mi corazón raro. Vale. Ven aquí. Tengo. Y dale la click derecho a Kuro con el corazón. Kuro. ¡Ay! ¿Qué se ha caído? La montura. Ah, la montura no se viene, eh. No. Bueno. Bueno, me vale, me vale. Pero se la podemos poner cuando queramos. O sea, que esto es como una pokeball y se pone iluminado. Sí, sí. A ver, y cuando te ponen encima pone algo. ¡Sí, mira! Manticore pet lechuga. Vale, perfecto. Vale, a ver. ¡Qué guapo! Muchas gracias. No me acuerdo exactamente quién me lo dijo porque me han dicho como tres o cuatro, pero muchas gracias. Vale, tenemos... Ah, mira, tenemos cuatro. Yo pensé que tendríamos que ir a buscar. ¿El qué? Tiri, 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 nada. ¿Cuántas semillas tenemos? Oh, tenemos semillas también. No sé de qué hablas, chicos. ¿Tenemos piedras? ¿Tenemos piedras? ¿Tenemos piedras? No sé si esto valdrá. ¿Qué estás intentando hacer? Eh... Vamos a probar con la roca. Yo creo que necesitaré cocinar la... La piedra. No sé qué estás haciendo, me das un poco de miedo, eh. Y si... ¿Me puedes poner a cocinar piedras? ¿A cocinar piedras? Sí. Bueno, lo tengo yo aquí. También soy tonta. Venga, yo te pongo unas pocas más. Ahora falta carbón, ¿no? Ahora falta carbón. Pues nada, mira. Treinta y dos y treinta y dos. Oh, que tarda mucho. ¿Eh? Vale, ya tengo una. A ver si ahora funciona. ¿Cuántas necesitas? Dos. ¿Y para eso tengo que poner tantas piedras a cocinar? ¡Ay, aquí está! ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Tengo... Pues... Explícamelo. ¡No! A ver, a ver, a ver. Tírame la piedra, eh. Cuando haya una piedra a cocinar, tíramela. ¿Cuando haya una piedra a cocinar te la tiro? Sí. ¿A la cabeza? No, por favor. Toma, mira. Ahí la tienes. Yo no quiero las piedras. Y no la pillaré. Pues si la tiras al lado. Ahora sí. Ahora sí. ¿Que has puesto el imán o qué? Sí, he puesto el imán. ¡Cara la leche! ¡Ay, que me quemo! ¡Que se ahuma! Ven aquí, anda. Toma. ¿Por qué fumas? ¿Cómo que fumo? Yo no fumo. ¿Qué es eso? Pues que empiece la magia. Pero... 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 Así que podemos hacer... ¿Qué tengo que hacer con esto? Pues darle un clic. ¡Wow! ¿Qué es esto? Esto pues es el root, ¿vale? Y lo primero son las artes naturales y esas cosas, ¿vale? Para hacer... ¿Ves el tercer icono que pone Growth Power? Sí. Pues si tenemos un jardín y queremos que crezca rápido el S, podemos crear esto para que la hierba crezca rápido. ¡Anda! O sea, la tierra se vuelva verde. ¡Ay! Crecen más rápido las cosas. Como si tuvieras una tierra mezcla con... Si Turro empezara este suelo y se pone marrón... ¡Ah! Para ponerlo verdecito. Para ponerlo verde. ¡Ah! Como el Dragon Quest que jugaste. ¡Ah! Guay, 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 guay. Luego tenemos medicina para poder curarnos. ¿Vale? Sí, sí. Y luego tenemos, si le das a las flechitas, tenemos más cositas. Tenemos morteros, tenemos... Bueno, bueno, bueno. Pero si hay mil cosas. Aquí hay una espada toloka. Sí, sí. Puedes hacer armaduras, rituales, estas... Pero qué es esto, loco. Un montón de cosas. Pero, ¿ahora que lo pienso? ¡Sacrificio! ¡Eso me mola! Sí, eso mola. Puedes revivir un cerdo. ¡Oh! Pensé que iba a revivir algo interesante, ¿sabes? ¡Hombre! Con una carne y un... Con carne de... Con un criete. Creo que puedes revivir un cerdo y... El cerdo da dos. Cerdos infinitos. No es mala idea, ¿no? Oye, ¿para qué te vas a... Revivir un cerdo para matarlo? Hay que ser, ¿eh? ¡No! Hay que ser, chaval. Oye, escúchame. Mira, está la... Mira, allí. Allí hay una vaca, ¿no? Aquí. ¡Oh! Eso sí, ¿no? ¿Verdad? Eso sí. No tenemos que pasarlas otra vez mal con eso. A ver, modificadores. Los restos no daban nada, creo. No sé qué estás haciendo. Yo estoy muy perdido. Se ve que sabes mucho de esto, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Una pregunta. ¿Qué? Cuando rompiste el otro día las cañas de azúcar, ¿te salió una cosa llamada Verdant? ¿Una cosa llamada Verdant? No. ¿No? Me salió... A ver. Vamos a romper. O habrá que romper con... Habrá que romper con... Es que... Necesitamos una cosa que se llama Verdant, ¿vale? Ajá. Pero esto es para sacar el incienso, eso no es. Mira, ve al... Ve a la receta, ¿vale? De la... ¿De qué? Del... Del... ¿De qué? Vale, de la cosa verde esa. ¿Qué cosa verde? Lo que... Lo que... Lo que hacía que el suelo creciera. La hierba. ¿Vale? Ah, vale. Necesitamos hierba. Vale, a ver, ¿cómo se llama? Pero a lo mejor... El gross powder, ¿no? Sí. Necesitamos... Pero esa hierba para cogerla hace falta... No... Aquí. Es esto. Aquí hay dos. Mira, esto es lo que yo quería. ¿Powder ahí? Esto. ¿Ves? ¿Dónde estás? Estoy yendo para casa. Espera. Tenemos que poner un camino para ir por este lado, ¿eh? Porque... Hay que cruzar toda la agua. Mira, ya sé... La casa que yo quiero hacer, ¿vale? Tiene que tener arriba una... Una pista de aterrizaje. Para curo. Para curo. Pero marcada, ¿eh? Que ponga ahí curo. Claro, claro. O sea, en plan con su matrícula y todo. Venga, va. A ver, ¿qué es eso? Esto es lo que necesitábamos, ¿vale? ¿Eso qué es? Esto se consigue, si no me equivoco, ¿vale? Porque es que... Para todos estos mods hay que estudiar un buen rato. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Pero yo quiero jugar a Minecraft no estudiar. Bueno, que es que te diga. Vale, esto se consigue creo que rompiendo lo que son los cultivos. Así que tendremos que hacer cultivos. Ajá. Vale, con esto, como modificadores, podemos hacer cosas. Vale, vamos a hacer... Necesito piedras. ¿Se han hecho ya más piedras? Sí, sí. Había un montón haciéndose. Vale, pues necesito... Vale, perfecto. Yo no sé qué estás haciendo. Yo te sigo el rollo y hago como que sé de lo que hablas, ¿eh? Ahora, la pregunta importante. ¿Tenemos Diorita? ¿Diorita? Sí. Mira a ver si tenemos Diorita. ¿Cuántas quieres? Eh... Uno, dos, tres. Pues no te flipes que tenemos una. ¡No me entiendes! No tenemos más. ¡Oh! Claro, si solo hemos ido a la mina, no hemos ido más veces. Pues mira, necesitamos Diorita para poder hacer las cosas de la magia. ¡Oh! Así que... La Diorita mágica. Voy a guardar esto aquí, ¿vale? Las semillas, no, por favor. Esto y esto. Es que si no, no puedo usar el mortero. ¡Ay! ¡Qué rabia! ¡Ay! ¡Dios! ¡Jopeta! 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 Soltador y todo relleno, todo rodeado de oro. Vale. Y el soltador es roca, de esa que estamos construyendo todo mal. Oye... Y... Tanto los luquis buenos como los luquis malos se harán igual, ¿no? No, los luquis buenos creo que llevan algo especial. Mira, los luquis buenos, tenéis que ponerle... Nada. Lo mismo. Lo mismo. Vale. Pues... Ya si tal... Pues ya si tal... ¿Sabes? Pues los soltadores, roca haciendo un arco y a... Un arco me refiero de esos como el que tiene tu Animal Crossing. Ajá. Y el resto en abajo. Vale, pues yo mientras voy haciendo los lingotes de oro... ¿Qué tal si haces los dispensadores tú? ¿Cuántos quieres? Pues... Vamos a abrir unos poquitos. Me hace ilusión. Seis, por ejemplo. No sé si tenemos para hacer seis, pero sí. Vale. Sí que tenemos para hacer seis. Bueno... A ver, tengo para hacer seis soltadores. No sé. Vale. No sé cuántos... De hecho solo tengo para cuatro. Pues cuatro, venga. Cuatro. Vale. Espera, espera que guarde. ¿Los tienes? ¿Los tienes? ¿Los tienes? ¿Los tienes? ¿Que sí? Que sí, que sí. Toma, soltadores. Pero dame el oro. Y yo hago los luquis. Vale, vale. Vale. Tranquilita. Tranquilita. Vale, ahí está. Uy, por favor. Uno. Dos. Tres. Y... Cuatro. Yo voy dejando mis cosas en mi cofre del pescadito. ¿Por qué estoy viendo que voy a morir? Y... Sí, he pensado lo mismo. No... No sé. Es que eso de que hagas tú los luquis... ¿Perdona? ¿Qué confianza es esa? Ninguna. ¿En ti? Madre mía. ¿Serás mala persona? Confío ante un vagabundo de la calle que en ti, fíjate que te digo. ¡Ah! Sí, sí, sí. ¿Cómo lo oyes? ¿Con los luquis? Sí. Lo que acabas de decir. Bueno, nos vamos lejos, ¿no? Eh... Sí, habría que... Bueno, lejos. Mira, ¿ves ahí donde está la pantera esa? Pues allí no porque no llevamos armas. Pero en cualquier otro lado. Venga, vamos para acá. De hecho, por si acaso voy a coger una espada porque a ver si nos vamos a encontrar un bicho por el camino. Oye, yo no he cogido la espada, yo me he cogido la casucha. A ver... Una espada mierder. A ver. No es mierder, pero es la más mierder que he encontrado. Espera, ¿y qué tal si hacemos lo siguiente? Cogemos a Kuro, nos vamos un poquito lejos, pongo la casa... No, no, no. A ver si lo vamos a romper. No, 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 no. Es que me trae la cápsula. Espera. ¿Para qué te has traído la cápsula? Ah, ahí está. Lo dejo ahí. ¿Qué has hecho? Lo has tirado. Lo has tirado dentro de casa. Pero, ¿y si... ¿Y si despaunea, Capulla? ¿Eh? Ya cojo yo la cápsula. ¿Eh? Bueno, creo. ¿No se han dejado la cápsula? ¿La tienes tú, no? No. Escucha como cogías algo. No, me he puesto imán pero no me ha venido la cápsula. ¿Cómo que no? No, me están viniendo trozos de estos de aquí al lado. ¿Trozos de qué? De estos, de... Ah, vale, del cápsula. Ya la tengo, ahora sí. ¡Cásula! Vale, ya la tengo, ya la tengo. Me voy a llevar comida, que... Que yo me he venido sin comida. Ahí, venga, va. Bueno, ya que estás ahí, guarda la cápsula, chica. Venga. Y ya que estás también... ¿Y qué es eso? Eso de arriba lo ves, pegó un saltito. Ya lo cogió. Pero deja de tirarme cosas, hombre. Pero es que tengo mucho. Pero no queda... Ah, tus vómitos. Venga, ahí lo he hecho mismo. Jajaja. Espera, espera, que queda uno. Venga, que queda uno. Se está haciendo de noche. Venga, vamos a poner los lookies. Vente a casa, vamos a dormir. ¿En serio? Hombre, se está haciendo de noche. Y para eso me pongo yo a vomitar los esos, la caña de azúcar. Culpa tuya. Culpa tuya. Yo rumiando la caña de azúcar ahí. Solo puedes dormir por la noche encima. Claro, es que ahora ya no es... Se está haciendo de día, ¿no? Se está haciendo de noche. Se está haciendo de noche. Es que ya no tenemos el jarbe. Ya no podemos dormir cuando a ti te la hagan ahorita. Ahora, ahora, ahora se puede. Ahora sí, pues a dormir. Jajaja. Jajaja. Vale, a ver. Jajaja. Despierta, despierta. Despierta, despierta. Despierta, despierta. Venga, vamos a poner los lookies. Allí a fondo mismo. Allí están las casas. Allí, allí, allí. Pues ahí no está la aldea. Allí vamos a hacer cookie town. Allí no está la... ¿Qué va a estar la aldea? Si eso es una mazmorra. Al lado de la mazmorra está la ciudad. La... La ciudad está detrás del pirulí ahí a tomar por saco. El pirulí. Madre mía. El pirulí. Vale, a ver. Vamos a probar suerte. Chon, 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 chon. Ya que no puedo hacer nada de magia, voy a probar suerte. Bueno, un lookies casi magia, eh. Oye, el siguiente capítulo hay que conseguir Diorita, eh. ¿Diorita? Diorita, ¿sí o sí? Vale, bien. Perfecto. Perfecto. ¿Qué te parece aquí mismo? Aquí, 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 aquí. Voy, voy. Voy, 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 voy. Aquí es perfecto. Vale, ¿quién abre el primero? Tú, que yo te abrí el último. Ah, qué bien. Encima me toca primero. Yo abrí el último y era malo. Toma, te paso, te paso el testigo. No. ¿Para qué? Hombre, porque no quiero romper eso. Un cofre. Es un cofre, me da un poco de mal rollo. ¿Qué sé? Esto es melocotón, salmones, madera... Cosas. Vaya mojona. ¿Para qué la sacas? Déjalas dentro. ¿Para qué? ¿Para qué? Tienes ahí el cofre. Ah, vale, vale. Está tonto. Vale, vale, vale. Venga, voy a hacer aquí. Esto es el... Ya te puedes quedar ahí, eh. Ah, me queda aquí. Venga, va. Así, yo cojo, hago así. Venga, va. Pues pones el siguiente look y un poquito más para allá, anda. Vale. Voy, eh. Te puedes quedar ahí. ¿Me puedo quedar aquí? Sí, sí. Me puedo esconder así. Hostia, que no me voy a ir al lado de la lava. No te digo nada. Pues ponlo ahí al lado del agua. A ver, aquí. Hay que yo lo vea, por lo menos, claro. Vale, vale, vale. Y es... Una estrella. ¿Una estrella? Del Nether. Pues bueno. Pues bueno. Guardala ahí, anda. Te lo pongo yo, eh. Venga, voy a poner el looky. Ahí está. Espera, voy a coger el looky. Señores gusanitos, ¿me vais a dar suerte? Sí, te voy a dar suerte. Vale, vale, vale. Venga. Ahí. Espera, espera que me voy. Espera, espera, espera. No, no, lo abro ya, lo abro ya. ¿Cómo que ya? Espérate. Vale, ya. ¿Ya? Estoy aquí. ¡Oy! ¡Oy va! ¡Oy va! ¡Oy va! ¡Lucky Potion! ¿Esto qué da? No, así no se tira. Empanado. ¡Ah! 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 ¡Hostia! No, 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 no. No las tire, no las tire, no las tire. Espera, espera. ¿Y yo me metí? ¿Por qué me metí en el agua? ¡Es que veneno! ¡No, ¿qué me metí en el agua? ¡Es veneno! ¡Te va el tiburón! ¡Ay! ¡Vamos a morir! Veneno. ¡Veneno! ¡Ey! ¡Mete las looky ahí! Ya está, ya está, ya están dentro. ¿Están dentro? Vale. Mirá como un melocotón, a ver si me pasa. ¡Ay! ¡Ay! ¡No vengo, voy a abrir! ¡Hostia, tú! Hostia, tú Que yo he tirado esto así como todo convencido Voy a coger el pollito este Ay, la arañita de cueva Y lo he tirado todo convencido en plan de Ay, las Lucky Potions Seguro que dan cosas chulas, ¿sí? Mira, ¿no ves? Eh Que estoy, estoy, estoy a medio corazón, ¿eh? No, pero curate Vale, me voy a curar A ver si te vas a ir cualquier chorrada y te mueres Igual te hace algo bueno y de la impresión te caes o algo Sí, ¿no? Hombre, a ver No te eches una Lucky Potion, ¿eh? Ah, es que soy tonto Se ve su normal Tengo Lucky Potion de suerte más 100 Y otra de suerte menos 100 Y se ve tan su normal que habré tirado una de las malas, ¿sabes? Pringao, pringao, pringao Váyatela, váyatela, chaval Vale, a ver A ver, a ver Espera, espera, espera Mi último Lucky Espera, ¿cómo se hacía esto aquí? Mi último Lucky A ver A ver, a ver A ver Eh ¡Uh! Ah, vale, que le... Por un segundo ¿Sabes qué pasa? O sea, que tengo puesto el imán Y se me ha acercado Pero claro, como no me acuerdo de tener imán Y veía que se decía cada vez más grande, más grande, más grande Pensé que se estaba haciendo grandes las maduras de caballo ¿Qué ha caído? No lo sé Una madura de caballo Vale Mira, esta de diamante Hombre, la puedes descraftear Hombre, si hemos puesto... Bueno Creo Señora arañita Si has puesto el descrafteo, sí Te voy a dejar porque eres harto mona Espera, espera Que yo quiero probar ¿Qué vas a probar? Espérate Hay que tirarla Una de la buena Pero tiene una de la buena, eh Toma, coge eso Y coge eso Y cojo esto ¿Y qué? Venga Primero O sea, hay que hacer así ¿Vale? Pero no sé cuál es cuál Por eso te digo Eh, venga, tú primera ¿What the? ¡El cofre! ¡El cofre! ¡El cofre! ¡El cofre! ¡El cofre! ¡Qué lava! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ya está, ya está El cofre La lava no llega ¿Segura? La lava no llega Espera, que tengo... Espera, 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 espera Espera, espera, espera Voy a apagar el fuego Espera Uff Se apaga, ¿no? Sí, sí, sí ¡Ay, Dios! ¿Pero qué haces, loca? Espera, voy a comer Espera, voy a comer Voy a comer Me voy a morir Madre mía ¡Qué culgada, chaval! Pero eso lo he tirado yo, ¿no? Sí, sí Se ha tirado tú Pues vamos Un poquito más para lejos Venga ¿Más para lejos? Venga, aquí ¿Aquí? Tírala, tírala Aquí ¡Wow! ¡Experiencia! ¡Oh! ¡Experiencia! ¡Experiencia! Oye, no me la robe Que es mía Vale Te la has llevado tú toda, ¿no? Porque yo solo he cogido 8 niveles Voy, eh, voy ¿Tú cuántos niveles has cogido? 8 Ah, vale O sea, no, 4 Decía 4, pues 4 Vale, vale, vale ¡Hala, dale! Ahí ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ey! ¿Qué es todo eso? Un montón de huesos No sé, pero tengo Tengo de estos Pues creo que de los buenos no era, ¿eh? ¿Qué tienes, Nether? ¿Tienes, que diga Wither, no? Sí, tengo harina de huesos Calaveras de esqueletos Gua, para decorar Qué mona Ahí con el huesito pegando ¡Ay! Venga, a ver A ver, a ver ¡Ni, ni, ni, ni! Ya no me acuerdo Cuáles son las buenas y cuáles son las malas Creo que esta es de las malas ¡What the fuck! ¡Hala! Sí, de las buenas no era Desde luego Vale, me toca Te vas a morir No, ya he parado Vale, pues ahora Tira una cualquiera Vale, aquí Vamos a tirar todas, ¿no? Así que igual si es buena o mala Es que ya sé cuáles son las buenas y cuáles son las malas ¿Qué ha pasado? ¿Se han ido? No sé Han desaparecido Ha salido muchos corazoncitos No veo nada Me voy a alejar de ti Que estoy a punto de morir Vale, pues Se ha quedado como debajo de tierra Sí ¿Lo has visto, no? Lo que estoy viendo Son como gatitos, creo, ¿no? Pero no aparecen No aparecen Es un poco raro ¿Por qué? ¿Por qué gatitos? ¿Será porque el moncreaturesor escribe los gatos normales y pone solo los suyos o algo? No lo sé Pues ya, te toca a ti Venga Voy a coger toda esta porquería No lo tires aquí dentro, por favor A ver Voy a Espera, espera, espera Que quiero ver lo que sale No sé No miras si es buena o mala, ¿eh? Dale, dale ¿Qué ha pasado ahí? Te veo invisible No te veo Dale F5 Dale F5 Eres invisible Eres una mochila Y ahora yo Mira, creo que ahora yo también, ¿no? Ay, no veo nada Hola Soy la mochila que está detrás tuya ¿Qué mochila no veo? No veo una Tu mochila no la veo Ah, que yo no llevo la mochila, claro Veis un bote, ¿no? Veo un bote Y ahora veo un bloque Mira tú Ahora soy una poción Y ahora soy un pedernal Venga Soy la barra de pan poseída Te queda Te queda Ey, ey, ey Tranquilo, tranquilo Es que soy la barra de pan poseída Sí, ¿no? Yo no digo nada Pero los dos que me quedan son malos Pues Así que ahí lo dejo No, 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 no Yo los he... Ey, que no te quiero pedir matrimonio Eh... Yo los he abierto Tú también, venga Pues, yo primero Aléjate, ¿eh? Ay, esa misita Ah, la Pokémon, ¿ah? ¿La otra? ¿La otra yo también? Sí, hombre, yo no tengo Tú tenías dos maquiles Pues hala Te la tiro para ti ¿Cuál está? Menos mal que me he apartado Que si no... Pues no se han doido las cosas Han salido huesos y demás No, no, no salió huesos Han salido flechas Ah... Que por eso te he dicho Menos mal que me he apartado Pues ahora tira las malas ¿Tira invisible? Pues nada Tira las malas Tira las malas ¿Cuánto dura la invisibilidad? Que no tengo más Hostia, que dura tres minutos y pico tú Que te vas a despedir con el... Con el invisible ¿Cómo mola? Bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo darle Espera, espera, espera un segundo Espera, espera, espera ¿Qué? ¿Qué? Espera ¿Qué pasa? Ahora sí Soy el pollo, diablo Bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Darle un like Es más Recordad que podéis suscribiros A los canales Que nos podéis seguir En Twitter ¿Qué haces con el pollo? ¿El pollo? ¿Estás metiéndolo en la mochila? Claro, mira, mira ¿Cómo se mete la mochila? Ya está dentro Ay, chicos Lo hace aquí dentro Me voy Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós ¡Gracias!